¿Sabías que Loro tiene la lengua de onda, y por eso podría imitar nuestra voz? ¡Basta!, sabes cuenta la gente que es carreta en la tele. 4.000 puntos. ¿Cuántos años vive un cóndor? ¡Chino quebetico! ¡No, no! ¡¿Qué pate? ¡No, no! ¡Ipante! ¡Apete! ¡Mira lo que es esto! ¡Todo de madera banza! ¡Esto es una locura cabrieto! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! ¡Mira lo que es! Ahora, Fortnite. Dime con estas patitas muy divertidas para aprender y jugar. ¡Coleccionales! Fortnite. La forma más divertida de comer.